¡Vamos a Liloche! ¡Ya no! ¿Quién del balón? ¡Bien, Juli! ¡Eso, entonces! ¿Dónde está la señora Erika? ¡Vamos a Liloche! ¡Eso es! ¡Liloche! ¡Cabecea! ¡Vamos a Liloche! ¡En el medio! ¡Juli! ¡Señor Erika! ¡Señor Erika! ¿Cuándo voy a presionar aquí? ¡Nos! ¡En el medio! ¡Erika! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Tiene que comprar un de esos rodoxitos, que tienen el y serribo. ¿Ustedes saben cuáles son? No, no. ¿Y yo es? ¡Pau! No, eso es así. Es el pavo, ese tipo. Él llega y... Como el gallo que tiraron en el cohete en el video. Cuando llegó el bruño, ¡maldito! ¡Buf! Venía el gallo bajando. ¿Y ahora hizo? ¿Ahora son dos? Ahorita era una. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Alguien está haciendo la anotación allá! ¡Cambios directos! ¡Cambios directos! ¡Cambios directos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estilo 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 Bueno, aquí seguimos esperando la iluminación ¿Hagame? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahorita le di a Leidy, ahora vámonos para David Le dice, ahorita le dice Le dice Mira, ha ganado más tomando fotos Hey, hey, hey Dale, dale Otra lesionada más de cruceiro Cambio, 21 ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! Así ¿Entiendes? ¡Veintiuno! ¡Veantá! ¡Veantá! ¡Veanta! ¡Ella va a jugar en el medio! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos, Pedro!